Con pocos meses de recibir la condena, el asesino le hubo un recurso ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional para que le flexibilizaran la sanción. Sin embargo, este lunes, ante la Tercera Sala Penal de la Corte, retiró el recurso con lo que ahora su sentencia es irrevocable. El juez Ignacio Camacho puso en conocimiento al Chaman Chacra de lo que significaba desestimar su pedido, lo que reconoció el imputado. ¿Usted entiende que el hecho de que usted desistir de su recurso de la Corte de Apelación, la sentencia de primer grado adquiere autoridad y de los cambios de posada, y que luego no podría interponar el recurso de la Corte de Apelación del Distrito Nacional? Los familiares de las víctimas acudieron al tribunal y reiteraron que cualquier pena es poca por los crímenes cometidos por el Chaman Chacra. El hecho de que yo lo perdone y hasta el mismo Dios lo perdone, eso no lo exime a él de su culpa, de que tiene que pagar su... No 30 años, no, porque eso es lo que pedimos la justicia, sino 120 años por cada uno de la vida, que es la realidad. O sea, no, es lo que se siente tan mal del hecho que cometió, que él se siente mal porque le cantaron tan poco. Mírelo ahí, esa es la demostración. Él mismo acaba de admitir de que no quiere que le hagan juicio y que le dejen los 30. Víctor Alexander Portorreal asesinó a su pareja Reina Isabel Encarnación y a tres hijos, por los que en enero fue condenado en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional a la pena máxima.